La delegación de tránsito de esta ciudad pone en marcha el operativo de descongestionamiento vial en diferentes puntos de la ciudad, iniciando con el retiro de doble filas del servicio de taxis en las terminales de autobuses, ADO, IMSS, hospitales y centros de salud. Así lo dio a conocer el comandante de tránsito, Luis Cibajas López. Es por el congestionamiento vial principalmente y la doble fila que generan los servicios públicos y es para que haya un desahogo vial, como ustedes lo podrán ver, ya que no estén los taxis estacionados y hay fluidez aquí en el lugar. ¿De cuándo inició y cuándo va a culminar? Es permanente, es permanente, lo marca el reglamento de tránsito, prohibida la doble fila. Está prohibida la doble fila y tienen su espacio, está diseñado aquí a mis espaldas, está el área donde pueden ellos hacer su estacionamiento, su ascenso y descenso y nadie los molesta. Argumentó el comandante Cibajas que los choferes de taxi habían tomado un mal hábito al no respetar los señalamientos de tránsito de no estacionarse en doble fila, lo que ocasionaba grandes congestionamientos viales, sin embargo ya existe una coordinación con ellos y el que no acata la ley del reglamento de tránsito se hace acreedor de una sanción por estacionarse en doble fila. Ahí van, ahí van, lo que pasa es que se han generado malos hábitos y les ha costado un poquito de trabajo, pero nos están apoyando, esperamos que nos sigan apoyando y creemos y confiamos en que lo seguirán haciendo. Estamos trabajando coordinadamente y pues no falta uno que otro que no se acata las disposiciones, pero es normal, pero ahí vamos. Una infracción por doble fila como lo marca el reglamento. Informó el elemento de tránsito que el operativo preventivo inició hace dos semanas emprendiéndolo en el Seguro Social, sin embargo la falta de elementos de tránsito los obliga a removerse de este lugar para atender otros puntos de la ciudad, lo que espera que los taxistas respeten los señalamientos porque es un lugar de ascenso y descenso. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.